Este evento dio inicio este jueves 3 de noviembre, con el objetivo de orientar a los participantes para que cuenten con elementos de análisis que les permitan elegir con seguridad una carrera universitaria para el año 2023. En dicha actividad se puede obtener información sobre las facultades, escuelas, carreras y procesos de esta casa de estudios. Estamos realizando esta feria informativa para que en general se conozca esa oferta académica que la Universidad de San Carlos tiene para toda la población guatemalteca. También tienen la oportunidad de conversar con estudiantes voluntarios y personal académico que orienta sobre los cursos, experiencias, campo laboral y aptitudes que se requieren para estudiar las carreras. Bastante interesante, yo creo que es un campo abierto para los estudiantes y yo creo que hay una cobertura también de carreras que están bastante interesantes para ellos también. Y pues en este caso la Universidad de Lausac ha sido la universidad madre de lo que es la ciudad, hablando académicamente en relación al nivel superior, ¿verdad? Y muy bueno, muy bueno, bastante entretenido, pues yo he visto que los jóvenes han estado pasando a cada uno de los stands. Los he visto interesados en varias carreras también, han estado preguntando en algunas en las cuales están interesados ellos. Hablemos de arquitectura, hablemos de lo que es FABLAW, la carrera que está acá, lo que es las ciencias económicas también. Hablemos de arquitectura, hablemos de la carrera que está en la carrera que está en la carrera que está en la carrera.